Let's go, it's show time Tres segundos sigue siendo un sueño Dime a donde quisieras ahora ir Come back to, come back to, come back to, right from the death Mi alma se hace caer, se ahoga mi corazón Lo que suele saber, a cambio lo lloro es ficción Intente verás que es falso, fake, lose, you're the race Once more, reblete este ciclo, once more Cristal del laberinto, no more Sé que aún lo puedo hacer, just you wait Un mundo diferente, es hora de quemar El día sin ti es, en tu corazón Tu poder despierta, el mundo se desmorona Como si no fuese fantasía, desvanece en un segundo Let's go, it's show time It's show time, it's show time It's show time, it's show time El día sin ti es, en tu corazón Tu poder despierta, el mundo se desmorona Como si no fuese